Storos destina 16 millones de dólares a planes progresistas de Petro. El director ejecutivo de Open Society Foundation para América Latina y el Caribe anunció la millonaria inversión para apoyar a organizaciones de la sociedad civil y financiera, acciones de gobiernos locales y el gobierno nacional en Colombia, para trabajar temas como justicia climática y justicia de género. Los tentáculos del multimillonario George Storos van más allá de Estados Unidos, donde le ha inyectado altas sumas de dinero a la agenda demócrata, incluyendo la promoción del aborto, campañas para la elección de fiscales y activismo racial. A través de su red de organizaciones agrupadas en Open Society Foundation, también ha buscado expandir su agenda a Latinoamérica, mostrando particular interés en Colombia, donde se le ha vinculado con fundaciones que impulsan reformar o desaparecer organismos de seguridad y orden público. Ahora, con Gustavo Petro en el poder, Storos ha visto las puertas abiertas para aumentar la inversión en sus planes progresistas que coinciden con los del mandatario colombiano. En la pandemia hicimos un aumento en la inversión por toda la situación que teníamos acá, pero ahora este año vemos aún más oportunidades y estamos llegando a 16 millones de dólares en inversión, para apoyar a organizaciones de la sociedad civil y financiar acciones de gobiernos locales y el gobierno nacional para trabajar en temas de justicia climática, y sea de género o seguridad, reducción de homicidios, democracia y política y drogas. Declaró este martes a la agencia F el director ejecutivo de Open Society Foundation para América Latina y el Caribe, Pedro Abra Mobile. Agenda de Storos en Colombia es la misma de Petro. Y es que en Latinoamérica y el Caribe la fundación de George Soros tiene sus oficinas en México, Brasil y Colombia, región donde opera desde la década de los noventas. Según la agencia de noticias de línea progresista, esta red de organizaciones busca reforzar el cambio democrático, transformando el interés público por la desigualdad, así como la corrupción y la violencia. Estamos en un momento en que la sociedad colombiana está discutiendo estos temas de manera muy fuerte, y tenemos una oportunidad de apoyar a los grupos de la sociedad civil para que tengan más posibilidades, agregó Abra Mobile, luego de precisar que la Open Society Foundation está respaldando organizaciones de derechos de mujeres, organizaciones APO, que van desde apoyo a organizaciones en sí para hacer su trabajo, hasta la casa comunitaria que están apoyando en Buenaventura, principal puerto del Pacífico colombiano. ¿Cuáles son esas organizaciones que Soros apoyan Colombia? Una de ellas es la ONG Temblores, que entre 2017 y 2019 recibió 155 mil dólares de la Open Society Foundation y, según denunció en mayo del 2021 el periodista Gustavo Rujeres, justo durante el paro promovido por la izquierda contra el entonces presidente Bando, Temblores promueve falsos positivos contra las fuerzas militares e impulsa campañas para acabar con el ESMAD, Grupo Antidisturbios y reformar la policía. Vale recordar que estos objetivos coinciden con los propuestos por Petro desde que lidera la oposición contra Luque y los ha reiterado desde su gobierno, la misma descabellada propuesta para reducir el crimen. El multimillonario de origen húngaro ha estado detrás de grandes planes para cambiar la configuración política de Estados Unidos y a juzgar por sus ambiciones de varias partes del mundo, incluyendo Latinoamérica. El año pasado trascendió como 75 fiscales estadounidenses habrían sido elegidos para sus cargos gracias al financiamiento de sólidos a través de su Open Society. Según la W Enforcement Legal Defense Fund, unos 40 millones de dólares le sirvieron de ante la última década para financiar campañas de fiscales quienes, para mediados del 2022, representaban a más de uno de cada cinco estadounidenses. Estos fiscales han apostado por una justicia más laxa. Como es el caso de Buta Vivera, del condado de London, en Virginia, quien informó a comienzos del año que su oficina no participará directamente en el enjuiciamiento de ciertos cargos por delitos menores como gusto, atropello y fuga con daños a la propiedad, el oír a la policía o beber en un espacio público. ¿Tendrá esto algo que ver con la propuesta de Gustavo Petro de dejar de contar algunos delitos para reducir los índices de criminalidad? Tampoco hay que olvidar que Open Society Fundations anunció en julio del 2020 una inversión de 220 millones de dólares para distintas organizaciones a favor de la lucha social. Y de ese monto, 150 millones de dólares serían asignados en subversiones de cinco años para grupos seleccionados, incluidas organizaciones progresistas como Black Brothers Mother Fund. El dinero también apoyaría a organizaciones de derechos civiles para la población negra con más antecedentes. Los otros 70 millones fueron a subversiones locales para jóvenes involucrados en el activo racial y para luchar contra la supresión y desinformación de votantes. Mayor Financista de la Agenda Abortista Solo están bienes señalados por organizaciones que luchan contra la legalización del aborto como la principal mano financista de la agenda abortista en el mundo. De hecho, luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dictaminó que a nivel federal se terminó la luz verde para realizar aborto, abriendo la discusión a cada estado de forma independiente y autónoma. El magnate húngaro no solo lamentó desde su cuenta de Twitter lo que llamó un asalto a los derechos reproductivos, sino que además reconoció abiertamente la invasión que su fundación hace para financiar esta causa. No es casualidad entonces que el gobierno de Gustavo Petro promueva con vehemencia lo mismo que finanza el multimillonario George Soros, una agenda climática de justicia social de género abortista y con enfoque racial, destacando a la vicepresidenta Frenzel Márquez como la máxima promotora de las tres últimas, mientras el mandatario impulsa a las primeras en foros internacionales y la segunda en el ámbito local como parte de la autópica actitud que ha derivado a una excarcelación de alincuentes que terminen siendo nombrados como gestores de paz. ¡Gracias! ¡Gracias!